Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Pero esta es una entrega especial. ¿Por qué? Porque quiero contarles de dónde salió y qué significa el nombre del emprendimiento que hace un par de meses atrás abrimos aquí en Quito junto con mi gran amigo y hermano, el chef Sergio Pérez. Entonces, cuando empezamos a gestar esta idea del emprendimiento allá por el año 2020, cuando empezaba todo este trágico de la pandemia, nuestra idea era vender sándwiches, sándwiches en estilo americano, cosa que no encuentras con mucha facilidad aquí en Quito. Y siempre vas pensando en el nombre, vas ajustando el menú, vas haciendo pruebas. Fíjate que hicimos varias pruebas para hacer nuestro propio pastrami. Pruebas también para lograr tener nuestras propias salchichas en los hot dogs. Y tarde o temprano íbamos a caer en el tema del nombre. ¿Qué nombre le ponemos al negocio? Que después sea una marca para poder registrarla y etcétera. Y inicialmente una palabra que rondaba mucho por la cabeza es la perrera. Que queríamos, ya te digo, hacer los hot dogs. Y claro, perrera, perrito caliente. Pero desechamos esa idea poco a poco porque decíamos, no, como que suena mucho a algo de mascotas. Y posiblemente las personas se pierdan ahí, ¿no? Y empezamos a jugar luego con el tema de sanduchito. De un sanduchito, un buen sánduche, un sánduche sabroso, el mejor sánduche, el doctor sánduche. Y es ahí cuando le pregunto a Sergio, le digo, Sergio, ¿cuál es la palabra coloquial que utilizan en la región en la cual tú has vivido y conoces de los United States para el sánduchito? O sea, ¿cómo le conocen los americanos del sánduchito? Es ahí cuando Sergio me dice, ¡Hougie! Y la verdad, cuando escuché la palabra, dije, oye, me gusta, me gusta la palabra Hougie. Y jugando con esta palabra de Hougie y lo del doctor sanduchito, llegamos a PhD Hougies. Que si lo tratamos de colocar en castellano, sería PhD Joagies. Los Hougies, los PhD Hougies. Y es así como nos gustó el nombre a los dos. Y pues fue como lo arrancamos y fue el negocio. Si tú quieres probar sándwiches calientes, preparados al estilo americano, muy bien hechos, porque seguimos de manera estricta las recetas del chef Sergio, pues PhD Hougies es tu sitio. Ven y prueba un Po' Boy, un sándwich que lleva media libra de camarón por dentro. Ven y prueba un Bad Boy, que es un sándwich que te lleva cerca de seis onzas de pulled pork dentro. Ven y prueba un Philly Cheese Steak con seis onzas de filete de res, seleccionada, por supuesto, con cebolla, pimiento y queso cheddar. Tenemos Fizz and Chips también, con unas salsas especiales que tiene Sergio. Y sopas. Tenemos algo llamado el PhD Lunch, PhD Lunch. Donde te va un buen plato de sopa, medio sándwich de elección y bebida a tu gusto. Y sopas como, qué sé yo, Beef and Burley. Tenemos Clam Shoudher. Tenemos en días de carnaval Gumbo. Entonces estás bienvenido, estás bienvenido. Ah, y las bebidas. No, a ver, sobre el tema de las bebidas, no vendemos las típicas gaseosas tradicionales. Entonces, nos gusta trabajar con una marca muy ecuatoriana, ambateña, que es fructi, con sus sabores de mandarina, tamarín de piña, que está muy bien. Bebidas que salen, que vienen de la fonda del parque, que seguro conoces, este sitio en Quito. El mejor sitio para comer mexicano en Quito. De ahí tenemos Jamaica. Y también nuestras bebidas muy, muy propias, que es la frutilla con jengibre, que les fascina a las personas. Y Arnold Palmer, que también es muy, muy americano. Y té, té frío, té negro y de las típicas aguas con gas y sin gas. Eso. Entonces, hago uso de este espacio de ciencia y la vida cotidiana para explicar, para contarte. ¿Qué es y de dónde salió Beach the Hogies? En la descripción del video te voy a dejar todos los links. Tenemos página en Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Google Sites, donde vas a poder encontrar nuestro menú. Estamos en Rappi, para que hagas tu pedido. Y tenemos app propia, con la cual haces tu pedido y lo pasas retirando del sitio. ¿Dónde estamos? Estamos en pleno redondez de la floresta, aquí en Quito, junto a la fonda del parque. ¿Vale? Y nuestro video de atención estamos de martes a sábado. Por lo pronto, vamos viendo cómo va la recepción de nuestros comensales. Estamos de martes a sábado, de 12 del día a 19 horas. Esto ha sido una entrega especial de ciencia en la vida cotidiana.